Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna Y al pensarte de sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Riyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte de sonreír Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte de sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Como hielo de amor Por ti Por ti Por ti Hoy vuelvo a vivir Y ahora oyó